¡Bravo! Mis pupilas lejanas A ver si todo acaba aquí ¡Uh! No me dejes morir ¡Ah, sí! ¡Uh! No me dejes caer En la trampa Vio tu sombra Contra la pared ¿Dónde estoy? ¿A dónde es mi lugar? Padre, ¿dónde me vienes a buscar? Tu venganza me alcanza A ver si todo acaba aquí ¡A ver el coro de ángeles! ¡Uh! No me dejes morir ¡Ah, sí! ¡Uh! No me dejes caer En la trampa ¡Eh, eh, eh! ¡Oh, hey! Y sé que ya de todo se ha dicho Que mi andar ya no es igual Y que mis penas son tu condena Que mis ojos son la frialdad Y sé que has dado justo en mi pecho Unición a voluntad, déjame salir de este encierro No soy tu hombre ni tu venta Uh, no me dejes morir, chicas, así Uh, no me dejes caer en la trampa Uh, no me dejes morir, así Uh, no me dejes caer en la trampa Sin cadenas sobre los pies me puse a andar O hace tiempo quise encontrar el camino Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé De navegante sin rumbo fui y naufragué Cada calle, cada rincón fui conociendo Y he perdido, he ganado y he sabido defenderme bien Y he perdido, he ganado y he sabido defenderme bien ¿Cuál? Contengo la respiración Contengo la respiración Es un día tan claro, tan claro En busca de historias felices Felices serán el día en que pisen firme Sin cadenas sobre los pies Y a ver, me puse a andar Hace tiempo quise encontrar Señores, mi destino Guay, 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 guay Fuerte el aplauso para los músicos que me acompañan en el día de hoy Sin cadenas sobre los pies A vos te espero Sin cadenas sobre los pies Sin cadenas sobre los pies Sin cadenas sobre los pies Bienvenidos a los pies ¡Bravo! ¡Babiano! ¡Babiano, campeón! ¡Dale campeón! ¡Vas a ganar los 16 de agosto! ¡Qué bien! Gracias por ver el video